Buenas tardes, estoy aquí en el aeropuerto de Corea y estamos viviendo en Japón. Ayer estaba en el otro día con una competición en Jihad Beach, con una competencia, una carrera solo, pero me gané competencias también. Lo único que está con... si voy a ganarlo para ganar, pero también está difícil, porque si va a hacer un falto, voy a perderlo. Así que estoy muy contenta conmigo por ganar competencias. El premio para una raya de Kinanan es un... Taiyo. De acuerdo, el primer año que me gané es aquí, dos años pasamos, pero la calle que cae, que brille a ellos. Así que siempre hay que tener cuidado con él. Pero bueno, ahora que no va a ir en Japón con un grupo de surf, de windsurf. Entonces, la competencia está comenzando a Día de Zoom. Así que esto va a representar los altos vientos. ¡Gracias! ¡Gracias!